¿Qué pasa si se puede recuperar más rápido? Ahorita estamos corriendo la segunda semana de esto. Ya el día de hoy tenemos un retraso de un día. Sin mal no recuerdo, están cruzando mucho la mora. Recordemos que alrededor del 80% de nuestras mercancías va a afectar tanto la parte norteamericana como la parte mexicana. En la parte norteamericana son utilidades en falta de inventarios. En la parte mexicana, tener excesos de inventarios solamente nos va a gastar horas de producción, que es mano de obra. Que es lo que prestamos nosotros, básicamente. Ahorita está en el momento. ¡Horita está en el momento! Gracias por ver el video.